Bienvenidos a nuestro programa Conversemos de Evangelismo y Apologética. Les saluda Miguel Esparza y quiero darle la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos están viendo por allá en México, en Latinoamérica, en el Caribe y alrededor del mundo. Hermanos, en este espacio vamos a conversar de temas relacionados al Evangelio, al Evangelismo y Apologética y vamos a examinar estos temas a la luz de las Escrituras para traer claridad y perspectiva bíblica sobre estos temas. Nuestra meta también es de poder ofrecerles herramientas y principios bíblicos para que usted no solamente, hermanos, sea inspirado, pero también sea equipado y capacitado para que aprenda a compartir su fe de una manera efectiva y bíblica. Hermanos, y también les quiero recordar que por favor nos sigan en nuestras redes sociales de Living Waters Español. Nos pueden dar un like en Facebook o le pueden dar seguir y también pueden suscribir a nuestro canal de YouTube donde tenemos una gran cantidad de recursos de evangelismo y apologética en video. Y si usted está en esta transmisión este día, pues les pido también que por favor puedan compartir esta transmisión en sus muros para que sus amigos y otras personas también puedan ver el programa, puedan ser bendecidos y puedan ser equipados. Bueno, sin más demora, quiero presentar a mi buen amigo, al hermano Luis Ángeles, quien sirve en Living Waters como conferencista internacional y además es co-anfitrión de este programa en el que están sintonizando. Luis, bienvenido al programa. Muchas gracias, hermano Miguel. Dios te bendiga y doy gracias a Dios. Es el agradecimiento en mi corazón a nuestro Señor porque nos da la oportunidad y el privilegio de poder utilizar estos medios a pesar de la dificultad que estamos pasando, el hecho de estar encerrados prácticamente en nuestros hogares. Pero sabemos que la palabra de Dios no está presa y por lo tanto gracias por estos medios de gracia que Dios nos da para poder llegar a muchas vidas a través de la Internet. Amén, Luis. Y sí, realmente es una bendición poder seguir alcanzando a la iglesia, equipándolos a través de estos medios virtuales y que, Luis, podamos seguir cumpliendo con la misión, con la visión del ministerio de inspirar y equipar a la iglesia, equipar a los cristianos a cumplir con la gran comisión. Luis, y para mí realmente es un privilegio que podamos servir y colaborar juntos a través de este medio. Es para mí de gran bendición y espero que también para todos nuestros hermanos y la iglesia que están sintonizando en Latinoamérica que también sea una bendición. Hermanos, sabemos que la noticia del día que está en primera plana en todos los medios de comunicación, bueno, es el tema de la pandemia del coronavirus y con debida razón, ya que está, Luis, está causando inmensos estragos. Hay personas que están, que se han contagiado de esta enfermedad, de este virus, que están sufriendo por el virus. Personas que han perecido, miles de personas ya a nivel mundial que han, que están pereciendo y que han perecido a raíz de esta enfermedad. Y podemos ver también otros estragos, Luis, en las economías de los países. Podemos ver que en cada país se están reportando números estratosféricos de personas, como tú lo dijiste, estamos aquí como atrapados en casa, ¿verdad? Se ha parado la economía, se han parado, se ha parado los negocios y muchas personas también lamentablemente están desempleados. Y bueno, Luis, creo que es importante animar a la iglesia a que hermanos y hermanas, a todos ustedes que están sintonizando este programa, que por favor estén orando por otros hermanos. Tal vez muchos de nosotros sí tengamos aún nuestro empleo, pero les animo por favor, iglesia, que estén orando por todos aquellos que están pasando por un tiempo muy difíciles, ya sea por el virus en sí o por los estragos de la economía. Pero bueno, vamos a cambiar el panorama. Quiero animarlos, hermanos, y hablar de otro tema, de otro evento mucho más importante, de otro evento glorioso que sucedió hace más de dos mil años y que ha impactado, que ha tenido el mayor impacto en la historia de la humanidad. Y Luis, estoy hablando de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Luis, realmente, ¿qué es lo que significa esto para la iglesia y para los creyentes? ¿Cómo es que nosotros podemos regocijarnos, podemos tener gozo a raíz de este evento? Bueno, la muerte y resurrección. Bueno, muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es para la cristiandad, para todos los cristianos. La firme ancla del alma que tenemos en la seguridad de las promesas de Dios. El hecho de que Cristo haya resucitado y que haya vencido la muerte, eso nos da a nosotros la fortaleza, la seguridad, la confianza de que algún día estaremos eternamente con el Señor. La Biblia, la historia o la narrativa de la Biblia, la podemos describir en los cuatro aspectos más importantes, que es la creación, la caída, la redención y la restauración de todas las cosas. Y alrededor de toda esta historia bíblica, alrededor de todo esto, el plan redentor de Dios es lo que brilla. Y la consumación gloriosa para nosotros como iglesia es el hecho indudable de que Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. Y Luis, me faltó decir el tema principal. Sí vamos a hablar de la crucificación, muerte y resurrección de Cristo, pero el tema es el poder de la resurrección. Entonces, ese es el tema central que vamos a estar revisando el día de hoy. Luis, pero la pregunta es, ¿por qué fue necesario que Jesús se hiciera hombre? ¿Qué beneficio tiene esto a la humanidad? Y bueno, para contestar a esa pregunta, Luis, yo creo que nos tenemos que regresar al Jardín del Edén y remotarnos al tiempo de Adán y Eva. Y como todos conocemos la historia, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Hubo una separación del hombre con su Creador. En Génesis 2, 15, 17, dice, El Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden. Le dijo, puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Pero Luis, ¿qué fue lo que hizo Adán? Desobedeció a Dios, hermano. Hizo lo contrario. Hizo lo contrario que les pidió. Le dijo, no coman de ese árbol porque el día que lo hagas, seguramente morirás. Eso quiere decir que a raíz de la desobediencia de Adán, entró el pecado y entró ¿qué? La muerte al mundo. Cuando hubo una separación y la consecuencia de esto es que se dictó una sentencia de muerte, Luis, sobre el hombre. Así es, hermano. La realidad es que el hombre fue separado de Dios o se separó de Dios en ese momento por el pecado, por la desobediencia al Señor, por no llegar a la norma o no dar al blanco perfecto. Y eso es precisamente la motivación por la cual Dios mismo diseñó el plan redentor, el por qué Jesús se tuvo que hacer hombre. Finalmente, sabemos que Dios no es el autor del pecado, sabemos que Dios no es el autor del mal, pero él creó su creación con la capacidad de caer y por lo tanto cayó. Pero detrás de todo esto había el propósito redentor, demostrar la gloria de Dios, demostrar su amor, demostrar su misericordia. Y precisamente cuando Adán y Eva desobedecen nuestros primeros padres, eso dio la pauta para que se estableciera la primera profecía mesiánica en Génesis 3.15, hablando de que Cristo vendría como la simienta de la mujer a aplastar o herir en la cabeza con una herida mortal a la serpiente. Y ahí nos damos cuenta nosotros que entonces el plan redentor de Dios se iba a consumar. Y curioso que ahí mismo, en el libro de Génesis, podemos ver a Jesucristo, como lo dijiste, en Génesis 3.15, pero también todo el plan realmente ahí fue revelado. Así es. Desde el libro de Génesis, Luis. Y bueno, pero también ahora podemos hablar de la muerte y resurrección de Jesucristo. Bueno, fue necesario, Luis, de Cristo que viniera a la tierra, que Dios enviara a su Hijo a venir a la tierra para hacer un sacrificio por nosotros. Y por ahí creo que tenías la primera de Corintios 15.22. Así es, hermano. Precisamente quería comentar ese texto porque nos dice que así como en Adán todos mueren, todos nosotros somos descendientes de Adán. Nosotros no venimos del mono, venimos de Adán, ¿verdad? Y por lo tanto, todos en Adán tenemos esa sentencia de muerte. Es un decreto que Dios estableció sobre toda la humanidad. Y ni tú ni yo podemos cambiar los decretos de Dios. Es por eso que Dios mismo, al diseñar este plan redentor, estableció que solo a través de Cristo podríamos ser vivificados. Y eso es lo que dice 1 Corintios 15.22. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo, es decir, los que están en él, los que son salvados por Cristo, serán vivificados. Y gracias a Dios por la obediencia del segundo Adán, de nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra también dice que por la desobediencia del primer Adán todos murieron, pero por la obediencia del segundo Adán, que es Jesús, muchos serán constituidos justos. Amén. En la... y ahora sí pasando directamente al tema, Luis, de la crucifixión y muerte de Jesús en la cruz del Calvario, quiero que tomemos unos minutos para examinar los diferentes elementos que podemos ver alrededor de la cruz. Podemos ver el amor de Dios demostrado en la cruz por su sacrificio. Podemos ver al hombre reconciliándose a través de la cruz. Podemos ver también el perdón de los pecados, la redención, la salvación y la vida eterna. Por eso el Evangelio, hermano, se llama... el Evangelio son las buenas nuevas, son buenas noticias... Claro. ...de que Jesús en la cruz pagó nuestra fianza. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de esa parte de la crucifixión. Pero ¿por qué no empezamos por el punto de el amor que se refleja, perdón, en la cruz? Dios muestra su amor para el mundo realmente a través de la cruz. Y así lo dice Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos 5, 8 lo pone de esta manera, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, esas son excelentes noticias y realmente aquí se puede resumir el amor de Dios por su creación. Dios claramente muestra su amor a su creación a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Luis, pero lamentablemente ahora muchos han distorsionado un poquito el tema del amor de Dios, mal usándolo, como diciendo, bueno, es que Dios te ama, no te preocupes, ¿verdad? Estás bien, así como estás, así como tú eres, no te preocupes. Pero realmente, Luis, ese no es el significado del amor de Dios, más bien lo que estamos examinando ahorita que está reflejado en la cruz de Calvario. Así es, hermano. Esa es la realidad. Muchos miran el amor de Dios como un mero sentimiento, una emoción de Dios hacia nosotros e incluso de nosotros hacia Dios, como diciendo, bueno, le tengo cierto cariño al Creador, le tengo cierto respeto. Yo sí le doy gracias. ¿Cuántas personas a las que les predicamos el Evangelio dicen si yo también creo en Dios, yo también amo a Dios? Y la verdad es que no entendemos que bíblicamente el amor de Dios también colabora o trabaja junto con los demás atributos de Dios. Por ejemplo, el amor de Dios es justo y el amor de Dios implica justicia. Y en este caso, el amor de Dios no nos podía ser dado a nosotros como seres humanos solamente como un mero sentimiento, como un mero deseo. Es decir, Dios no solo nos puede amar y perdonar, sino que tenía que justificar al impío. Y la única forma de justificar al impío era a través de un sacrificio sustituto. Y es ahí donde se mostró el amor de Dios nuevamente a través de enviar a su Hijo a morir por nosotros, Miguel. Amén. Qué bendición. Me regocijo de escuchar estas palabras de amor y exhortación a la iglesia realmente a reconocer que Dios realmente sí ama a su creación. Y ese amor fue reflejado en la cruz del Calvario. Luis, pero también vamos a hablar del otro punto que es la reconciliación. Es decir, que a través de Jesús nosotros, tú y yo, podemos ser reconciliados. De hecho, la segunda de Corintios 5, 17 y 18 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Todo ha quedado atrás. Todo lo viejo ya ha pasado y ahora todo es hecho nuevo. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Jesús vino con el ministerio, con el propósito de reconciliarnos a nosotros con su Padre que está en el cielo. Ese fue el propósito, Luis. Amén. De hecho, el diseño o el plan original de Dios desde la caída del hombre fue restaurar las cosas al original, al modelo original. Y esa es la razón. Ahí mismo, en segunda de Corintios 5, tú diste lectura a los versos 17 al 18. Pero en el verso 21 nos da precisamente la pauta de cómo Dios sentenció a su propio hijo como un sacrificio vicario o sustituto nuestro a través de cargar nuestros pecados en él. Dios realizó un intercambio en la cruz, Miguel. Dios cargó nuestros pecados en su hijo y la justicia y la santidad de Cristo nos fue imputada a nosotros. Dios invirtió los papeles. Por eso dice segunda de Corintios 5, 21 al que no cometió pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado. Fue Dios mismo el que permitió que su propio hijo se hiciera abominación, se hiciera maldición por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios por el sacrificio de Cristo. Gloria a Dios por la cruz de Cristo. Porque esa muerte es la que nos da a nosotros la vida y la esperanza de estar una vez que muramos en este mundo eternamente con el Señor. Hermanos, están escuchando este mensaje de amor, de reconciliación, que ahora a través de Jesús, usted y yo podemos ser reconciliados con nuestro Padre en el cielo y podemos recibir el regalo de la vida eterna. Pero bueno, todavía no llegamos al punto de la vida eterna, Luis, pero también vemos en la cruz el perdón de los pecados. Así es, hermano. Cristo también perdona nuestros pecados y no algunos de ellos y no solo los que ya cometimos, sino aún los que cometeremos. Ahora, creo que solo quiero puntualizar aquí algo. La Escritura establece que el que practica el pecado es el diablo, por lo cual el creyente genuino, aquel que ha nacido de nuevo, ya no va a practicar sistemáticamente el pecado. No está diciendo que no vamos a pecar, pero ahora nuestra relación personal con el pecado es diferente. Una vez que pecas, ya no lo disfrutas, ya no te deleitas en ello, sino que viene una convicción a tu corazón de haber pecado contra Dios, de haber ofendido al que tanto te ama, de haber deleitado tu carne en un pecado que llevó a Cristo a esa cruz. Todos nosotros colaboramos con nuestro pecado para que Cristo muriera en esa cruz. Y cada vez que nosotros pecamos, no solamente desobedecemos los mandamientos de Dios, sino que hacemos una afrenta a aquel hermoso sacrificio que Cristo dio por nosotros. Mira lo que dice Primera de Juan 2.2, hermano. Cristo es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Dios envió a su Hijo como un sacrificio propicio para que fuera acepto para sí mismo. Y en Primera de Juan 1.9 nos da ahora a nosotros la otra perspectiva, la perspectiva del hombre, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Gloria a Dios por esto, hermano! Amén, Luis. Y quiero hacer una pauta también y poder darles a todos los hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión la definición de pecado. Primera de Juan 3.4 nos dice que el pecado es la transgresión de la ley. Es decir, cuando transgredimos la ley de Dios, cuando mentimos, robamos, codiciamos, deshonramos a nuestros padres, cometemos adulterio, mentimos, etc. Cuando quebrantamos la ley de Dios, esa es la definición en la Biblia del pecado. Es decir, hemos fallado, hemos pecado en contra de Dios. Y Luis, ahí hay una, ahí hay creo un, no, una falsa, ¿cómo puedo decir Luis? Entendimiento también acerca de cuando una persona miente. Porque cuando muchas veces, cuando una persona miente, Luis, si yo te mintiera a ti, la gente piensa cuando miente que están mintiendo contra la persona. Y si tú tomas algo de otra persona que no te corresponde, le estás ofendiendo a esa persona. Es decir, ven su pecado de una manera horizontal. Pero realmente cuando alguien miente, o alguien roba, o alguien codicia, realmente están pecando en contra de Dios. El contra, el creador del universo. Y hay una, quiero compartir, para ejemplificar esto, quiero compartir lo siguiente, hermano Luis. Imagínate que, que yo le mintiera a mi hijo menor, a mi hijo Danielito, de 5 años. Si yo le mintiera a él, le dijera una mentirita. Ah, sí, vamos a hacer esto, pero en realidad no lo, no lo hicimos. Si yo le mintiera a él y él se da cuenta que le mentí, pues seguramente él estaría triste, ¿verdad? Estaría un poquito decepcionado. Yo le dijera, hijo, perdóname, mira, etcétera. Pero las consecuencias no fueran muy graves. Ahora vamos a pensar, si yo le mintiera a mi esposa. Luis, ¿qué pasa si tú le mientes a tu esposa? Digo, no sé si te va a dar un cazuelazo, pero a lo mejor vas a dormir, a lo mejor vas a dormir en el sillón esta noche, ¿verdad? Y tuviera consecuencias un poquito más graves. Pero, ¿qué pasa si yo en mi trabajo, o una persona en su trabajo, qué pasa si yo le miento a mi jefe en mi trabajo? Pues las consecuencias pueden ser más severas. Claro. El mento es muy probable que me van a despedir de mi trabajo, o me van a castigar, por lo menos. Así es. Pero, ¿qué pasa si tú mientes en una corte federal? Aquí en los Estados Unidos, cuando una persona va a un juzgado y van a dar un testimonio, tienen que poner su mano derecha sobre la Biblia. Literalmente ponen la Biblia y tienen que decir que juran decir la verdad y toda la verdad con su mano en la Biblia. Si aquí en Estados Unidos, en una corte federal, tú mientes al juzgado, te pueden dar una fianza, perdón, te pueden dar una multa muy alta o puedes ir a la cárcel. Y se dan cuenta cómo en cada vez se cometió el mismo, se cometió la misma ofensa en cada una de las situaciones. Pero la diferencia fue que dependiendo la autoridad de la persona a quien se ha ofendido, mayores son las consecuencias. ¿Cuánto más, hermano Luis, si cuando una persona miente, está ofendiendo a la persona, pero realmente estás ofendiendo a Dios, cuánto más debería de ser el castigo de pecar en contra, no del presidente, no de un juez, pero pecar en contra del creador de todas las cosas del Dios del universo, Luis. Por eso es que la Biblia dice que todos los ladrones y mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, hermano. Por eso son grandes noticias que en la cruz nuestros pecados pueden ser perdonados, Luis. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, porque finalmente al mentir, no solamente estamos quedando mal nosotros. El apóstol Pablo dijo que nuestro sí sea así, y tú no sea no. Porque de esa manera no vamos a estar comprometiendo tampoco nuestro testimonio en Cristo. Amén. Y quise ejemplificar eso, Luis, porque muchas personas creen que es un pecado horizontal realmente, pero la verdad estás rompiendo, estás quebrando los mandamientos de Dios y la paga del pecado es la muerte. Luis, pero pasamos también al siguiente punto que podemos ver en la cruz, que es la redención. Así es. La redención, hermanos, pues precisamente en el libro de Efesios, Efesios 1.7, nos habla de la redención en Cristo. La escritura dice que tenemos redención en su sangre y el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Quisiera definir solo rápido lo que es la redención. Redimir, porque hablamos como cristianos, decimos Dios nos redimió, él vino a redimirnos, el plan reventor, y de pronto son lenguajes o una forma de hablar que la hablamos, la decimos, creemos. Pero no la entendemos realmente. Pero no entendemos, ¿no? Entonces redimir implica el comprar o adquirir con precio algo que previamente te perteneció, pero que se perdió de tus manos. Esto sucedió en el huerto del Edén, Miguel. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, su semejanza, pero el hombre al desobedecer y pecar voluntariamente se subordinó a un nuevo amo, en este caso a Satanás. La escritura dice que aquel que peca es vencido también por aquel que lo venció. Entonces el hombre se subordinó y se esclavizó al pecado a causa de ello. Digámoslo que de alguna forma, por supuesto sabiendo que Dios tiene el control de todo, que Cristo nos perdió de sus manos, por decirlo así. Y es por eso que en el plan redentor, él compró, adquirió a su iglesia nuevamente, pero ahora con un precio muy sacrificial, la bendita sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario. Ese es el clímax del plan redentor, la muerte sustituta de Cristo por nosotros, derramando su sangre por nosotros en la cruz, para que de esa forma él nos comprara a precio de sangre. Por eso dice Pablo que ahora somos esclavos de Cristo, le pertenecemos al Señor. Pero esa esclavitud es un sometimiento en amor reverente, un temor en gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Primera de Corintios 1.30 también dice, pero por gracias, pero gracias a Dios que ahora ustedes son de Cristo. Hermano, no hay mayor privilegio para un hijo de Dios que el sentido de pertenencia. Saber que le pertenecemos al Señor es la mayor esperanza y seguridad que podemos tener, y sobre todo en tiempos peligrosos o difíciles como los que estamos viviendo en el día de hoy. Cristo ha sido hecho y constituido nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación, pero nuestra redención es la garantía de que ahora somos de Cristo. Le pertenecemos. En el hueco de su mano nos encontramos y nada ni nadie nos podrá separar de ahí. Amados hermanos, eso realmente nos debería y nos debe de dar mucha paz en nuestro corazón, que sin importar las circunstancias que estemos viviendo en este momento o las que puedan venir en el futuro, podemos nosotros, perdón, podemos confiar en que estamos en las manos de Jesucristo, que Él es nuestro Padre. Ahora somos parte de la familia de Dios y que nadie nos puede arrebatar de ese lugar. Qué bendición, Luis, realmente. Digo, al estudiar la palabra, Luis, pues creo que alimenta nuestro corazón también, ¿verdad? Nuestra alma. Y una vez más, especialmente en estos tiempos de saber que ahora en Cristo, una de las bendiciones espirituales de estar en Cristo es la redención y el perdón de nuestros pecados. Amén, amén, hermano. Pero también tenemos como fruto la salvación. Amén. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Amén. Ese es el beneficio también que obtenemos nosotros en la cruz. Bueno, que Cristo ganó con su muerte, con sus sacrificios, porque implícitamente sí somos salvos por obras, pero no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo, por los méritos que Cristo ganó en la cruz para agradar a su Padre. Y esa gracia nos ha sido dada a nosotros para obtener la salvación. Segundo de Terzelonicenses, capítulo 2, verso 13, dice, nosotros debemos de dar a Dios gracias por ustedes, dice, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación, mediante la santificación del Espíritu Santo. Y Hechos 4, 12, también aclara que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús hay salvación, hermano. Gloria a Dios, porque Dios proveyó el medio para salvarnos, el medio de reconciliación, como lo hemos venido hablando hasta este punto. Y Jesús mismo, Luis, lo declaró. Él lo declaró. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, dijo, nadie puede llegar al Padre sino solo a través de mí. Y podemos ver que Jesús Jesús es el único camino, Luis, así como está establecido en Hechos 4, 12. No hay ningún otro nombre en el cielo o debajo del cielo por el cual una persona pueda ser redimida. Así es, hermano. Sino solo a través de Él y del sacrificio que hizo. Gloria a Dios. Y finalmente, Luis, eso nos lleva a mi parte favorita, que es la promesa, el regalo de la vida eterna. Todo aquel que viene a Él en arrepentimiento, confiando en Él como Señor y Salvador, todo aquel puede recibir el regalo de la vida eterna. Mira lo que dice Juan 6, 40. Dice, y esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Romanos 6, 23. Dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, es decir, el regalo de Dios, es la vida eterna. Hermanos, el mensaje del Evangelio no es de una mejor vida. El mensaje es de la vida eterna. Amén. Con eso, porque ahora, Luis, tú sabes que hay algunos que están promoviendo el mensaje del Evangelio como una mejor vida, ¿verdad? Para recibir beneficios terrenales o mundanos. Hermanos, Jesús no murió en la cruz para ofrecerte una mejor vida. Murió en la cruz para ofrecerte la vida eterna. Aunque sabemos, Luis, y lo vimos creando en el programa pasado, Mateo 6, 33, dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, no tenemos que preocuparnos por las necesidades que tenemos, y especialmente en estos tiempos, Luis, como lo habíamos dicho, que estamos viviendo un tiempo de incertidumbre. Lo que sí sabemos en este tiempo de incertidumbre es que Jesús está en el trono, está en el cielo, y a través de él, Luis, podemos recibir el regalo de la vida eterna. Amén, hermano. Yo creo que lo más hermoso es saber que en el día de mañana, si es que Dios nos permite llegar, es que Cristo estará ahí. Y la fortaleza que a nosotros nos da, la seguridad de la salvación y la vida eterna que tenemos en Cristo, es lo que nos da la confianza de vivir cada día, de seguir adelante, porque sabemos que aún si este mundo se terminara, si este cuerpo muere, sabemos que en Dios está nuestra esperanza, que podremos ir con él, hermano. Y yo creo que eso es lo más hermoso del mensaje del Evangelio, las buenas noticias que nosotros tenemos que darle a este mundo, de que hay esperanza más allá de esta vida. La gente tiene temor, tiene miedo precisamente porque dice, hasta aquí llegó, ya no sé qué hacer, o sufro y padezco porque no sé a dónde va mi ser querido. Pero nosotros tenemos que proclamar el Evangelio para darle la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén, Luis. Y tú lo dijiste hace unos momentos, el Evangelio son buenas noticias, son las buenas nuevas que en la Cruz del Calvario, hermano, se llevó una transacción legal realmente, donde Jesús tomó nuestros pecados en la cruz. Y a cambio podemos recibir su justicia, podemos recibir el perdón de los pecados, la redención, la salvación y el regalo de la vida eterna. En la cruz Él pagó lo que tú y yo no podíamos pagar, Luis. Amén, amén. Ahí se satisfació la ley de Dios, de la corte de Dios al sacrificar a su hijo para con su vida, con el derramamiento de su sangre, poder cubrir todos nuestros pecados. Amén. Poder darnos ese regalo y que realmente, Luis, vamos a hacer énfasis, es un regalo, la salvación es por gracia. Así es, hermano. La salvación es por gracia, no es por obras. Amigos y hermanos que nos están viendo la transmisión, nadie se puede ganar la salvación por ninguna obra. En Juan 19, 30, dice consumado es terminada, está la obra. Jesús es el autor y consumador de nuestra salvación. La salvación es por gracia y, perdón, por gracia y fe en Jesucristo para que nadie se glorie, para que nadie pueda decir, yo por mi trabajo me voy a ganar la salvación. La salvación viene por gracia y gracia significa recibir algo que no merecemos. Amén, hermano. Probablemente utilizando un ejemplo un poquito más práctico. Podríamos comprender esta transacción legal de la cual estás hablando en la Cruz del Calvario. Imaginemos de momento una persona que es encontrada culpable de homicidio. Hay testigos, hay videos y todas las pruebas están en su contra de esta persona. Y entonces esta persona es llevada delante del juez y le presentan las pruebas, sabe que es culpable y en ese momento el juez pues determina y da el dictado de una sentencia sobre su vida. Y prácticamente es o cadena perpetua o una afianza muy alta. Y en ese momento pues te vas a dar cuenta que no tienes posibilidades de pagarlo. Está fuera de tu alcance. No hay medio, no hay modo en lo que lo pudieras lograr. Pero una persona que no te conoce, por decirlo así, que no sabes quién es, resulta que vende todos sus bienes, junta el dinero que se necesita para pagar tu fianza, llega adelante el juez, entra en ese momento y le entrega el pago por tu fianza. En ese momento el juez recibe el pago, voltea a verte y te dice sabes la ley ya no te condena porque ha sido pagada tu fianza. En ese momento por supuesto tú te vas a gozar, te vas a regocijar porque hubo quien pagó el rescate para que ya no fueras eternamente a una prisión por decirlo así, que hablando en lo espiritual sería el infierno. Y eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Nosotros estábamos sentados en el banquillo de los acusados. Toda la ley nos era contraria, nos acusaba y nos castigaba. Y Jesús entró, pero no con un cheque, no con dinero, sino con su propia sangre. Y él pagó delante del Padre, entró al lugar santísimo en el tabernáculo celestial, enseña las escrituras, ofreciendo su sacrificio. Y el Padre lo recibió, recibió ese sacrificio, satisfizo las demandas de la ley de Dios. Y entonces el hombre, no sólo aquel sentado en el banquillo, sino todos los seres humanos que vienen a Cristo, pueden ser justificados, redimidos y reconciliados por aquel precio que se pagó por el rescate de las almas. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos que están viendo esta transmisión, se dan cuenta de la magnitud de las palabras que está compartiendo el hermano Luis, de el mensaje que usted y yo podemos ser redimidos, perdonados y recibir el regalo de la vida eterna. Yo no sé, yo no sé en qué momento, en dónde están en su vida, pero les, les animo a que consideren estas palabras. Y si hay alguien que está viendo que no conoce a Jesús como Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Usted se puede poner de rodillas y pedirle perdón a Dios, humillarse frente a Jesús para pedirle perdón por sus pecados y para confiar en Él como Señor y Salvador. Hermanos que, ustedes que son creyentes, les animo a que compartan este mensaje. Este es el mensaje que toda persona debe o necesita escuchar. El pecado y la, perdón, la enfermedad de este mundo es el pecado. Y el medicamento, el remedio para esa enfermedad es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a pasar ahora, Luis, a ver la segunda parte del tema que es la resurrección de Jesucristo. En Mateo 28, 1 y 6, nos dice, nos vamos a ir al verso 5, dice, pero el ángel, bueno, voy a voy a explicar tantito el verso. María Magdalena, María Magdalena y la otra María, que era la hermana de Lázaro, fueron a visitar la tumba y cuando llegaron estaba un ángel ahí en la tumba, había movido la piedra y les dijo el ángel, les dijo el ángel a las mujeres, les dijo, pero el ángel les dijo a las mujeres, no teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado. Como él dijo, vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor, gloria a Dios. Llegaron las mujeres y el ángel les dio las buenas nuevas de que él ya no estaba ahí. El que había crucificado Jesucristo derribó a la muerte, derribó al Hades y con su muerte y resurrección. Perdón, venció a Satanás, venció a la muerte y venció al Hades. Luis, pero en Juan 2, 18, Jesús mismo predijo su muerte y su resurrección. Así es, Juan 2, 18 al 22, nos habla precisamente que los judíos escucharon a Jesús preguntándole acerca de las señales que él podía darles. Y él les dijo, miren, derriben este templo y en tres días lo levantaré. Y ellos decían, bueno, ¿cómo esto es posible? Si este templo fue edificado en más de 40 años. Y Jesús, pues, se refería al templo de su cuerpo. Y quiero hasta aquí, porque probablemente nuestros hermanos que están viendo no alcanzaron a ver desde el principio, pero el tema de la crucifixión, el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el resumen hasta este momento es precisamente que la necesidad por la cual Cristo se hizo hombre fue por la caída del pecado de Adán. Todos hemos pecado en Adán, todos merecíamos la muerte, pero Dios envió a su Hijo en el plan redentor, la redención, para reconciliarnos con el Padre. Pero ahora el sacrificio ofrecido, ese sacrificio sustituto de Cristo, como el Cordero de Dios que lo identificó, Juan el Bautista, sí, no puede consumarse a menos que resucitara de entre los muertos. Y es la resurrección la que a nosotros nos da la garantía de la posesión adquirida, de la herencia que nosotros tendremos en el futuro con Cristo. Cristo ya ganó todas las cosas para Él. Y esa es la promesa que nosotros tenemos, que la resurrección garantiza que el sacrificio fue acepto delante del Padre. Sabemos que Dios no puede morir, Cristo no podía morir, pero su parte humana fue la que murió. Él sí, literal, sufrió por nosotros, sangró por nosotros, murió, encomendó su alma al Padre. Pero, hermanos, ¿qué dice la Escritura? Que soltado los dolores de la muerte, el Señor resucitó de entre los muertos. Amén, amén. Y decías también, Luis, que eso es la garantía de nuestra salvación. Así es, así es, hermano, porque Buda, Krishna, Mahoma, gurús, iluminados, deidades, como las quieran llamar, todos están enterrados, todos están en sus tumbas. Solo nosotros, como cristianos, podemos jactarnos de tener un Cristo resucitado, un Dios que sí venció la muerte. Y esa es la garantía, por lo tanto, de que nosotros en algún momento tendremos vida eterna con Él. Y eso, Luis, me lleva a Efesios 1, 13 y 14, hablando de bendiciones espirituales. Y así dice, dice en el verso 13, También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y es decir, cuando una persona viene a Cristo en arrepentimiento, confesando sus pecados, para que sus pecados le sean perdonados, y ahora pasa esa persona a ser parte de la familia de Dios, son sellados con el Espíritu Santo. Amén. Con la promesa de lo que viene, que es la salvación, que es la garantía de nuestra herencia. O sea, Luis, aparte de que recibimos perdón y redención y amor en la cruz, todo lo que hablamos, además al final nos da un sello de garantía. Amén, hermano. Y es un sello que no se puede borrar, es irreversible. No hay marcha atrás, gracias a Dios por eso. Y precisamente hablando de ese sello, que es el Espíritu Santo, que ha sido enviado a nuestras vidas, es parte también del gran amor que Dios tiene por nosotros. Porque Jesús dijo que no nos iba a dejar huérfanos, y que Él enviaría al Consolador. Él enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Pero no solamente es esto, hermano. La resurrección de Cristo no solamente garantiza el sello del Espíritu Santo, que digamos que son las arras de la posesión, es decir, la garantía de que Dios volverá por su iglesia, sino que además Cristo dijo algo muy importante. Les conviene que yo me vaya. ¿Y cuál fue la razón por la cual nos conviene que Él se fuera? Porque si ya resucitó, nosotros podríamos pensar, ya acabó, ya fue todo el propósito. Pero no, Él ahora está sentado, que implica que Él terminó toda la obra redentora, pero está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, hermano. Y eso nos lleva a pensar en que Jesús está intercediendo por nosotros en todo momento. Primero de Timoteo 2.5, hermano, quería compartir este texto, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es Pedro, no es Juan, no es María, no es Jacobo, no. El único que intercede por nosotros delante del Padre, es Jesucristo nuestro Señor, el sumo sacerdote. Amén, Luis. Y bueno, mucho ánimo, hermanos, porque Jesús en la cruz y en su resurrección, venció a la muerte, venció al Hades, venció a Satanás, y aseguró nuestra salvación. Hermano Luis, pero la resurrección de Cristo, también nos presenta a los cristianos, nos presenta, perdón, el gran amor de Dios para la humanidad, pero sobre todo a su iglesia, que además, y además dándonos instrucciones finales, una vez que Él resucitó, que esas instrucciones las conocemos como, las conocemos como la gran comisión. Así es. En Mateo 28, 18, dice que toda, Jesús dijo, toda autoridad, perdón, que toda autoridad le ha sido dada a Él, en los cielos y en la tierra. Y además, con esa autoridad, Él ahora nos envía las siguientes instrucciones, que es la gran comisión, en Mateo 28, 19, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermano. Y finalmente, el Cristo resucitado, al dar estas últimas instrucciones, ahí, más adelante, en el verso 20, nos habla de que enseñémonos, nos enseñemos unos a otros, a guardar y a obedecer todas las cosas que Cristo mandó. Pero al final de ese versículo dice algo muy importante. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos, Cristo está con nosotros, en todo momento. Él no nos deja, Él no nos suelta. Hermanos, si creemos que Dios ha resucitado, a nuestro Señor Jesucristo, y creemos en el poder de la resurrección, entonces debemos obedecer lo que Él mismo nos ha mandado. Debemos obedecer la gran comisión, y anunciar a este mundo que nuestro Redentor vive, y reina para siempre. Quien manda ahora, a todos los hombres, en todo lugar, a que se arrepientan, y vengan al conocimiento de la verdad. Amén, Luis. Hermanos, realmente, si nosotros amamos a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, y si realmente amamos a Dios, hermanos, pues, Él será el objeto de nuestra adoración. Él será el objeto de nuestra obediencia. Porque lo que vamos a compartir, y vamos a hablar con nuestro prójimo, es del gran amor de Dios, y de las buenas nuevas del Evangelio, de nuestro Señor Jesucristo, que a través de su sacrificio en la cruz, a través de la crucifixión, a través de su muerte y resurrección, podemos recibir el regalo de la vida eterna. Creo que todos en alguna vez hemos fallado, y estoy seguro que hemos fallado, porque la Biblia dice que todos hemos pecado, y hemos sido destituidos de la gloria del Señor. Todos hemos fallado, es decir, en algún momento u otro hemos pecado contra Dios. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos, cuando fallamos, o en este caso pecamos, cuántos de nosotros no quisiéramos tener una segunda oportunidad? Esa oportunidad, hermano, ahora que estás en vida, no después, ya después que uno muere, no hay segundas oportunidades, pero ahora en este momento, mientras que aún tienes aire en tus pulmones, y aún estás aquí en vida, ahora puedes clamar a Cristo, puedes pedirle perdón, puedes confesarle tus pecados, y Él va a ser fiel y justo en perdonarte, en redimirte, y darte el regalo de la vida eterna. Hermano Luis, se nos ha acabado el tiempo, pero, y quiero agradecerte, hermano, por el tiempo que has estado compartiendo con nosotros, y quiero animarnos, hermanos, agradecerles que estuvieron en una transmisión más de nuestro programa, Conversemos de Evangelismo y Apologética, y estén al pendiente, porque vamos a estar produciendo más programas, con más temas que creemos que van a ser de bendición y edificación para sus vidas. Hermanos, y recuerden que nuestra misión, y nuestro llamado más importante, el cual está establecido en las Escrituras, en Marcos 16.15 dice, vayan por todo el mundo a proclamar el glorioso mensaje del Evangelio a toda criatura. El Señor les bendiga grandemente. Visítanos en línea en español.livingwaters.com Obtén el curso de entrenamiento básico en evangelismo, Los Pasos del Maestro, con una guía de estudio completa. Revoluciona tu iglesia, y enseña a tu congregación, cómo alcanzar efectivamente a los perdidos. Además, hallarás herramientas evangelísticas gratuitas, libros, tratados, películas evangelísticas, y mucho más. También te podrás registrar a nuestro boletín informativo. Visita español.livingwaters.com y nuestros sitios en YouTube y Facebook.